Ay, el huevón. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo con este mal? No, no. La vida me dio la oportunidad de reivindicarme, ya. Perdónenme, la cagué, solo estaba siguiendo órdenes. ¿Para cómo perdónenme si nos amarraste las putas vías del tren? ¿Qué si lo vas a hacer? ¡Estabas siguiendo órdenes! Me torturaron, güey, me estaban ahogando, es neta. Pero ya están bien, ya están bien. ¿Qué como tú no cambias? Claro que sí. Ten mi pinche fusca para que veas. Ay, mira, agárralo. Él es mi mejor amigo, es como mi hermano, güey. Sí, sí. Por favor, por favor, Daniel. Ah, güey, es tu hermano, es tu hermano, pero no es el mío. ¡Michael! ¡No, Michael! ¡Michael, güey, quédate aquí, quédate aquí, carnal! ¡No, güey! ¡No! Eric, 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 Eric. Vámonos, 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 vámonos. ¡Es un hijo de puta, güey! ¡Muchos huevos! Hermanos, es tu familia, pendejo. ¡Eric, él nos iba a matar! Estaba cuidando, pájole. Tú no eres mi papá. ¡Tú no eres mi papá! ¡No voy a ser mi papá, güey! Eric, cálmate. Vamos. Despídate. 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 ¡Vamos! Perdóname a mí.